En 1924, Alfonso Reyes soñaba con un museo que no se distinguiría de la vida misma. Un lugar en donde, en la medida de lo posible, los visitantes se vestirían con un traje de mandarín y bordarían con un bordador chino. Un museo que sería dinámico y no estático. El museo que nos acoge este día podría ser percibido por Reyes como un museo estático. Él conserva y expone vestimentas tradicionales mexicanas. Los trabajos manuales de tejido, bordado y tintura, aquí revelados, hacen parte de los saberes inmateriales de este país. Pero, ¿qué imagen es la que se difunde de estos vestidos? ¿Cómo se presentan estas prendas de vestir? Mi objeto de estudio aquí será el vestuario. Las piezas de vestuario son comúnmente clasificadas como textiles. Tal designación define al objeto por su técnica de fabricación y no por su modo de uso. A saber, el vestirse, el acto de vestirse. En esta lógica, una pinacoteca debería entonces llamarse sala de óleo aplicada sobre tela o el hall de las esculturas, la sala de mármol cincelado. Tenemos entonces que las dimensiones sociales y culturales del vestido son indisociables de la relación que se establece con el cuerpo. Para comprender los usos sociales y culturales de un vestido, debe, en efecto, poderse comprender la manera en la que es usado. Entonces, desde que el vestido se vuelve un objeto de museo, su antigua relación con el cuerpo parece irremediablemente perdida. En el tiempo que me es permitido aquí, desearía analizar las diferentes maneras de presentar el vestido mesoamericano. En ese caso, sobre todo el caso mexicano, porque durante mi formación académica he podido pasar tiempo en Pinotepa de Don Luis y en Santiago Ixtayutla, las dos comunidades de Oaxaca, en la costa de la Mixteca de la Costa. Entonces, van a ver muchas imágenes sobre todo de estos lugares. Todo esto con el fin de evaluar qué son lo que nos permiten ver esas formas de representación y, por otro lado, qué es lo que nos impiden comprender. Se preguntará cómo son estas prendas presentadas en los museos y de qué manera estas puestas en escena distorsionan la comprensión y, en particular, qué es lo que se pierde en el momento en el que el vestido es mostrado sin el cuerpo que lo porta o que lo habita. Empecemos por este recorrido por un museo imaginario. Antes de entrar a la exposición de indumentaria, todos somos, de cierto modo, expertos. Y cito, el conocimiento personal de usar prendas diariamente vuelve a los visitantes del museo en conocedores, incluso antes de entrar a la exposición. Fin de la cita. Alexandra Palmer. O como decía Schiaparelli, en 1954, un vestido no tiene vida si no es portado. Y casi 40 años después, Elizabeth Wilson completaba esta frase adjuntando, sin el cuerpo vivo, la indumentaria no podría existir. Nada podría demostrar con mayor inmediatez la importancia del cuerpo en la moda. Aunque esto pueda parecer contradictorio, el vestido le da forma al cuerpo. Nos podemos imaginar al cuerpo a través del vestido, a partir de lo que nos permite ver y, en su contrario, por lo que esconde. El vestido no se adapta mecánicamente a las particularidades morfológicas. Es decir, este no está predeterminado por la morfología de su portador, o por lo menos en el caso mesoamericano. Puede entonces decirse que el vestido puede darle forma al cuerpo. Este deja de ser simplemente una entidad biológica y pasa a ser objeto modelado por la cultura. Son conocidas, entre otras, las interrelaciones entre los pies vendados de loto y sus zapatos en China, entre el cuello y los collares que hayan en Tailandia, y entre la cintura humana y la talla de las prendas de las damas europeas. Pero, por ejemplo, en el caso de la Mixteca de la Costa, conocemos las restricciones o beneficios ligados al hecho de portar un posahuanco, fuertemente reserrado a la altura de la cintura, con un amplio cinturón en palma o soyate. Los casos que tratan sobre las interrelaciones del cuerpo y vestido en Mesoamérica están mucho menos documentados. Incluso, uno difícilmente puede interpretar la manera en la que estos vestidos son efectivamente portados, y las sensaciones, cotidianidad y efectos físicos de quienes los portan. Aunque la función vestimentaria de estos textiles es conocida, al presentarlos de ciertas formas es fácil asimilarlos al dominio textil más que al contexto vestimentario. Es más complicado indicar la forma de portar una faja o ceñidor cuando éste se expone como rectángulo, que de indicar la forma de usar una falda de denim. De hecho, es más fácil definir los elementos que caracterizan, al menos visualmente, el vestido occidental, como son la presencia de botones, pinzas, una cintura, un dobladillo. Aún así, porque quienes usan hoy, en día, prendas como enredos y huipiles, al ver una falda de jean, pueden fácilmente decir cómo se porta, si es que no la han portado aún. Aquí hago referencia como normalmente se exhiben las fajas, y la sensación de uno ver una faja así e imaginarse cómo se la pone, siento que es completamente diametralmente opuesta a la sensación que uno tiene cuando ve una falda de denim, que creo que es inmediato, sabemos cómo se usa. De cierta manera, esta falda es más antropomórfica, ya que ella se asemeja más al cuerpo humano que un posahuanco. ¿Cómo se debe entonces tratar a las piezas de vestuario mesoamericano para dar a comprender su modo de uso, su acto de vestirlos? Esto para alguien que nunca ha visto uno siendo usado, ni ha usado nunca uno de ellos. Los trajes mesoamericanos son en gran parte del tiempo doblados para ser guardados. Ellos están generalmente compuestos por uno, dos o tres lienzos que se ensamblan juntos, en el caso de algunos huipiles, haciendo un corte para que se atraviese la cabeza, pero en general hechos para ser anudados y cerrados con su mismo material constructivo o con otros lienzos más delgados o ceñidores. Los occidentales no portan casi vestimentas concebidas de esta manera. Me gustaría entonces evocar ahora los diferentes dispositivos que permiten presentar estos objetos sin el soporte del cuerpo. Presentaré tres. Sobre un plano. Las prendas son expuestas sobre planos o suspendidas tal como una pintura o un tapiz. Este modo de presentación permite atraer la atención y apreciar sobre todo la técnica puesta en práctica en la pieza. Este modo de presentar los tejidos es el preferido por favorecer su conservación. Pero tal dispositivo no rinde cuentas de ningún modo de una relación con el cuerpo. En los posabancos, que son casi siempre expuestos de esta manera, las líneas aparecen con un motivo vertical u horizontal. Mientras que cuando son usados, por el contrario, las líneas forman una curva más bien cilíndrica. Y más aún, se puede pensar que las cualidades de brillo que genera la construcción de urdimbres flotantes se esconde si se presentan planos. La segunda manera de exhibir es sobre un dispositivo. Ciertas piezas son presentadas con la ayuda de dispositivos, es decir, de pedestales o de bases que permiten dar la ilusión de volumen y animan un poco más estas piezas. En general, se trata de especies de ganchos de ropa o de cojines que simulan la forma de los hombros. Los cojines en los que se pueden colocar los buipiles o catch chemicals que ocultan la presencia de los pechos femeninos, así como el efecto de volumen de los brazos. Por último, sobre un maniquí. El maniquí busca darle a la vestimenta una apariencia humana. Pero, ¿existe un modelo adecuado de maniquí? ¿Debe buscarse reproducir la morfología del portador inicial? ¿Qué hacer si no tenemos documentos que permitan determinar la morfología de la persona que de hecho usó esta prenda? Por ejemplo, ¿cómo saber cuál era la distancia entre los hombros de la persona a la que perteneció este catch chemical? ¿O este buipil de yalalak? Este problema del maniquí ideal se pone en tela de juicio cada vez que los curadores de exposiciones deben presentar prendas antiguas o contemporáneas. En el caso occidental, podemos considerar que todos están informados de los cambios corporales que sucedieron a través del tiempo, gracias a los vestidos antiguos en sus acervos y a documentación fotográfica, estadística y escultórica que conservan. La concepción de estos vestidos permite inferir con más o menos exactitud la morfología de las personas quienes los portaron. Pero este trabajo de arqueología corporal parece mucho más difícil con los trajes mesoamericanos, que son por mucho más amplios. Entonces, ¿cuáles son las limitantes de la representación extracorporal? Solo ver los objetos en ausencia de quienes los portaron o incluso quienes los portan implica ciertas omisiones. Aquí, las que considero principales. El movimiento. Y cito a Joan Entwistle, El museo de indumentaria convierte a la prenda en fetiche. Cuenta cómo fue hecha, las técnicas de costura, bordado y decoración empleadas, a la vez que indica la época histórica en la que fue anteriormente usado. Lo que no puede decirnos es cómo la prenda fue portada, cómo la prenda se movía cuando estaba en un cuerpo, cómo sonaba cuando se movía y cómo se sentía su usuario. Sin el cuerpo, el vestido carece de plenitud y movimiento. Está incompleto. Fin de la cita. Mientras el vestido se ha mostrado en plano o incluso sobre un maniquí, uno se representa difícilmente la manera en la que la prenda se anima al ser portada. De hecho, ciertas preguntas quedan sin respuesta. ¿Cuáles son los movimientos que se permiten o se facilitan y por el contrario? ¿Cuáles se hacen difíciles de realizar portándolo? Esta pieza es considerada como confortable o como restrictiva. Permite un paso libre, ligero o induce una forma de caminar pesada. La segunda misión son las particularidades físicas individuales. Contrariamente a las construcciones arquitectónicas o incluso a las máscaras o a la joyería que pueden servir a diferentes personas, el vestido es comúnmente testigo de un único individuo y casi siempre de una época particular en la vida de este individuo. Las especificidades del cuerpo son a menudo escondidas o ignoradas cuando parte del armario se presenta fuera del cuerpo de su dueño, a no ser que se trate de un personaje reconocido de quien se conserve un compendio de datos que concluya por determinar sus medidas y morfología. Para resolver este problema, en el caso mesoamericano, se deberían presentar las prendas en varios cuerpos si una misma talla, entre comillas, de huipil, enredo, calzón o cotón sirve a varios tipos de cuerpo o se debe exponer únicamente las piezas de las cuales su propietario es conocido. La tercera omisión es la variabilidad en la manera de portarlos. Las formas angulares y simples de la vestimenta mesoamericana permiten a los usuarios modificar los modos de portarla y dan vía libre a su fantasía. Por ejemplo, la forma de hacer un nudo, de envolver un enredo, de plegar una manta o un huipil de tapar, incluso cambiar o ajustar la forma en la que se pone la cintura, el largo, varían según las funciones específicas, como cocinar, o en función de gestos, como el acto de moler, y también en función del estado del cuerpo, como el embarazo. El vestido mesoamericano es objeto de una personalización que toma segundos en hacerse. Se trata de hechos observados in situ que escapan a las presentaciones estáticas. Un ejemplo opuesto es el de los sastres europeos. Más allá de abotonarlos o no, de remangarse las mangas o no, un sastre no presenta otra posibilidad de modificación situacional. Para asimetrizar esta situación, ¿acaso deberían utilizarse múltiples maniquís y múltiples ejemplares de la prenda a exhibir? Si las restricciones descritas obstaculizan la relación del museo soñado por Reyes, ciertas iniciativas museográficas permiten, no obstante, alejarse un poco de la imagen petrificada de la vestimenta. Y aquí termino. Uno puede concluir que la práctica del vestido es muy difícil de representar. Si ciertos objetos han sido concebidos para permanecer inmóviles como esculturas y pinturas, las prendas de vestir, ellas, han sido fabricadas para ser portadas y para ser portadas por una persona en particular, en un momento preciso, en un lugar y ocasión particulares. Sin embargo, el carácter dinámico del museo propuesto por Reyes no se debe reducir a la cuestión del movimiento. La idea no es que el museo haga acrobacias. Uno puede distinguir los diferentes aspectos a exponer o a comentar. Por ejemplo, el primero, la técnica, claramente identificable cuando el término textil es señalado en primer lugar, como en este museo. Otro aspecto a priorizar puede ser la experiencia visual con respecto al cuerpo humano. Este modo de presentación prioriza la exposición tipo diorama que reproduce escenas de la vida como en el Museo de Antropología en Ciudad de México. Otras dos formas de presentar las prendas de vestir no han sido muy explotadas en México, pero sí por otras iniciativas privadas. Aquí dos ejemplos. En el Museo Valentino se explora la dimensión enciclopédica visible en museos sin materiales, donde la información está digitalizada y es de acceso libre y acompañado de datos precisos y omnipresentes. Busca asemejarse a un recorrido en un museo, organizándose por salas y presentando información anexa a cada vestido, así como la opción de hacerlo rotar. Por último, la museografía puede explorar cierta dimensión poética, relativamente alejada de las tradiciones museográficas o etnográficas. En este caso, la presentación de las prendas no busca privilegiar la pedagogía, sino estimular la imaginación de los visitantes, movilizando otros modos de inteligibilidad. Por ejemplo, el guardarropas imposible de Olivier Sayard con Tilda Swinton, que es esta imagen que vemos, en el que tomaron prendas del Museo Galiera y como hay muchas restricciones, sobre todo en los museos franceses y en cualquier museo, de cómo se deben tratar las prendas, lo que hicieron fue jugarle a las reglas de un museo en el que deben cogerse de cierta manera, no pueden algunas prendas salir de ciertos paneles. Entonces, lo que hicieron fue recrear el momento en un museo cuando las personas que están manejando el acervo salen con las prendas para restaurarlas o para observarlas y eso todo se volvió una performance que los volvió a ambos mucho, bueno, a ella no, pero a ella sí lo volvió mucho más famoso. Eso fue en el 2015 en el Palais de Tokio. Otro de los ejemplos también de Olivier Sayard fue el museo efímero, en donde había prendas que serían desechadas después de la exposición. Como pueden ver, estas chaquetas que están en el piso, decía el curador que incluso algunas de ellas eran propiedad de él y que la idea era transmitir más sensaciones que información. Entonces, que al final muchas de las prendas iban a ser desechadas porque la idea no era ni enseñar, por decirlo así, ni transmitir información, sino generar sensaciones. ¿Cuáles de esos aspectos deben recibir prioridad en el caso mesoamericano? Las respuestas no pueden ser las mismas que las que han encontrado los museos de moda y vestimenta cosmopolita. Tanto la concepción de las prendas, el público y la historia son localmente diferentes. En el contexto mesoamericano, se trata en muchos casos de prendas que continúan siendo portadas. Diferentes, sí, pero aún comercializadas o fabricadas. Si bien su aspecto exterior ha sido estudiado, su reverso, por otro lado, continúa extraño a los ojos de los extranjeros. La piel de los investigadores pocas veces ha sentido el tacto, la tensión o el frufru de los trajes de los que tanto conoce. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Preciso que no soy un conferencista. Yo no me dedico a más que a hacer ropa. Abramos un diálogo. Gracias. Gracias. Gracias.